Muy buenos días, a nombre del grupo 6 y con la colaboración del profesor Andrés Pinzón presento la actividad 8.3, la razón, cartilla de la unidad didáctica. En esta presentación la realizo en el siguiente orden. 1. Problemas encontrados y cómo los resolvimos. 2. Problemas que no hemos podido resolver. 3. Cuestiones que consideramos originales de la cartilla. 4. Cuestiones que consideramos que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos. En los problemas que encontramos y cómo los resolvimos, problemas de redacción y problemas de formato. La solución, leer, revisar, atender comentarios de tutores y compañeros y volver a leer. También en problemas de redacción se presenta un inconveniente con la activación de los cambios. Toca volver a darle el formato al texto. Otro problema, uso de los dos puntos. Leer y tener en cuenta los comentarios de qué hacen los formadores y el tutor. Citar a un autor o citar texto. En esto es sencillo, consultar la biografía y se encuentra la norma. Problemas de superar el límite de palabras. Contar palabras, volver a reescribir, sintetizar y contar palabras hasta dejar lo esencial de cada una de las partes. Siguiente, repetir la misma información en apartados diferentes de forma innecesaria. La solución es concretarse los requerimientos de cada elemento de la unidad didáctica. Otro problema, utilizar términos técnicos propios de más. En esto, utilizar expresiones equivalentes que sean fáciles de comprender por maestros de matemática. Otros problemas, el mapa conceptual de la razón. En seguida me refiero a él en forma particular, gracias a la asesoría del formador. Dos, pensar que todos los temas son propios de PITS. La solución, volver a leer los documentos, volver a leer los documentos de la actividad. Dos, problemas de negociación en el grupo o nombrar un líder. Entonces, cuando no nos podemos poner de acuerdo en el grupo, se hace por la decisión mayoritaria del grupo, por democracia. Otro problema es un estilo único para la reacción de la cartilla, dado que todos tenemos un estilo diferente. La solución, nombrar un líder por actividad, que es el que se encarga de darle la reacción final a todo el documento. Problemas, hacer corrección en el documento con el control de CANDES se dificultaba. Entonces, para no confundirse uno con tantas revisiones que se presentaron, en el menú de Word seleccionamos Revisar, en modo final, y solo se presentó el documento con revisiones. En el mapa conceptual, entonces, en un comienzo, colocamos nosotros todos los temas que consideramos que eran conceptos que se relacionaban con la razón. Más adelante, gracias a los comentarios que nos hicieron, nos dimos cuenta de que algunas aplicaciones, algunos eran aplicaciones o fenómenos relacionados con este concepto, y los eliminamos, tal como aparece en el informe final. Problemas que no hemos podido resolver, uso de la voz activa y construir la frase con el esquema, sujeto, verbo y predicado. Enseguida me refiero a estos dos puntos, en otra diapositiva. Otro problema, cuando los términos, ¿por qué y qué van precedidos de coma? No es posible encontrar una fórmula que me determine cuándo lleva coma y cuándo no lleva coma. Siguiente, ¿qué tan específico se debe hacer la redacción de un texto teniendo en cuenta la poca cantidad de palabras? Otro, redactar en forma técnica, dejar la forma tradicional de que nosotros redactamos. La interpretación de los apuntes, no son suficientes los apuntes para poder atender a los requerimientos de las tareas. En esto ha sido necesario apoyarnos en tutores y en comentarios de compañeros. Error, el ejemplo acá de error es la construcción de oraciones con la estructura sujeto, verbo y predicado. Entonces, en el primer párrafo, nosotros estábamos con la idea de que se presentara el sujeto, el verbo y el predicado. Entonces, antes de un verbo buscamos un sujeto, sin fijarnos en la redacción de toda la frase, lo que originó un nuevo y más grave error, que fue la voz pasiva. Finalmente, cuando caímos en cuenta de que esto no se hacía de esta forma, redactamos en la tercera forma, que es la correcta, que queda en voz activa. Cuestiones que consideramos originales de la cartilla. Entonces, todo el diseño de la cartilla a partir de las características de una institución educativa. Nos parece que es muy original, que atiende a una dificultad en concreto y que atiende a las necesidades propias de una comunidad. De igual forma, las tareas y todos sus elementos están pensando, están pensadas en estas características de estas comunidades y especialmente de los estudiantes. Contribución al trabajo de los compañeros. Entonces, tenemos una serie de recomendaciones. Resolver primero los puntos de la actividad que son claros. Entonces, no desgastarnos donde se presentan mayores dificultades. Hacer primero lo que entendemos muy bien y dejar para más tardecito lo que presenta dificultad. Dos, cada integrante del equipo redacta por aparte. Cuando vemos que un párrafo no tiene sentido, entonces la sugerencia es que cada uno redacta, uno hace la presentación para un análisis. Otro, no apartarse de los apuntes. Los apuntes son como los de ahí vienen los criterios. De la actividad y por lo tanto es importante atender a ellos. Y reacción de cada frase. Hacemos el ejercicio de estar hablando y pensando en la reacción. Que tenga sentido para poder mejorar esa forma de expresarnos. Y por último, las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias.